Ay, que se están moviendo, que se muño. Miren los espiallan. Tío, 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 no se me cae. Y cuando vamos a llevar para la casa, a ver. Este, este... Ninguno. Ay, no, vamos a llevar a ese conejo, hija. Yo pensé que era que estaba muerto y se iba a pagar el dinero. Qué hermosura que hizo. La mamá está mirando así. ¿Qué? No, 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 no. No lo hagas. Pero eso es el dinero. Y el otro, no lo hagas. Uy, qué asco. Es extraordinario, ¿no? Hola, mami. Hay un poco más de la comida. Mira, mira mi lengua. No. Mira, ¿qué comían? No le pregunto si le hacían una dieta.